En este caso, estos sujetos, y lo que ustedes lo han planteado de manera muy explícita, esto no es accidental. Cada paso está fríamente calculado respecto a lo que es este secuestro, un auto que se posiciona, por lo tanto, tampoco es accidental que el teléfono del empresario haya quedado en el auto que finalmente se ha alcanzado por la policía. Tampoco es accidental que no sepamos ahora dónde están los teléfonos de los, digamos, de los trabajadores. Deben estar apagados, se les deben haber sacado los chips en lo posible para que no sean rastreados ni GPSeados y, por cierto, dar alguna pista del paradero de que no son los otros cómplices en este secuestro tan vistoso de este empresario acá en la ciudad de Rascagua. Por cierto, es parte de lo que se va a ir dando como antecedente dentro de la mañana. Acerca de las diez y media va a ser este control de detención, pero lo que ustedes preguntaban respecto a lo que es precisamente los contactos con la familia, también, reitero, tuve la oportunidad de escuchar esta entrevista radial al fiscal nacional Ángel Valencia y él hacía y referendaba mucho el antecedente. Es materia completamente reservada, muy reservada, cada paso que va dando la policía respecto al avance de investigación. Si se contactaron, si hubo solicitud de dinero, qué tipo de extorsión es la que se está realizando, si ya hay detenidos, más detenidos, si la familia tiene contacto con los secuestradores o si la policía ya tiene un cerco respecto de lo que es la posición donde se encuentra precisamente este empresario. Todo absolutamente reservado hasta el momento y los antecedentes quizás se irán entregando a partir de las diez y media de la mañana cuando comience este control de detención. Diez y media de la mañana, entonces, y preguntarte, Héctor, si vamos a tener acceso a ese control de detención. Estamos consultando a los colegas de la Fiscalía de O'Higgins si esto va a ser transmitido vía online o se nos va a permitir acceso a la prensa. Eso todavía no está completamente determinado, Priscila. Perfecto, Héctor, muchas gracias. Vamos a estar pendientes a tu trabajo ahí en Rancagua, en este juzgado de garantía, donde va a ser el control de detención de estas tres personas que fueron detenidas. En estas imágenes que usted ve, iban con el teléfono de Rudy Basualdo en el vehículo. Lo que suponemos fue un cazabobos para despistar a la policía y entretenerla, mientras el empresario la trasladó en otro vehículo en dirección absoluta y totalmente desconocida. Todo esto fue, como se puede ver, yo insisto en que acá hay una especie de, ya chiquillos, ustedes se llegan el teléfono, entretengan a la policía lo que más puedan, seguramente van a ser detenidos. Y mientras el resto del operativo seguía por otra parte y carabineros distraían esto. Claro, obviamente esto habla de un secuestro muy planificado y tal como lo vimos en el lugar. Cristian Acuña. Claro, Repi, no podemos olvidar un dato que hemos obtenido en nuestro reporteo. Este muchacho, este joven que llega a eso de las 10 de la mañana a este sector para comenzar a preguntar si había trabajo. Este muchacho, es cierto, que pregunta esto, se queda por más de dos horas y media acá en el recinto hasta que ocurre lo que hemos visto en las cámaras de seguridad, el secuestro de Rudy Basualdo. Mira, puede que sea una casualidad, pero frente a este nivel de planificación, me da la impresión de que es uno de los puntas de lanza de esta operación que termina en el secuestro de Rudy Basualdo. Don Luis logró ver el minuto en que secuestran a Rudy. Don Luis, buenos días. ¿Qué fue lo que usted vio? Mire, yo estaba en esa misma red que está ahí al frente, estaba estacionado aquí. Yo le estaba haciéndole mantención y ya era la hora de almuerzo. Me senté en la máquina y iba a almorzar. Cuando miro hacia allá, veo que vienen tres, cuatro personas, tres que los habían abrazado y uno que venía al lado. ¿Qué pensó usted ahí? Pero que eran trabajadores y que venían chacoteando, traveseando. Cuando ya se acercaron más cerca, había un camión Mixel aquí al lado y el que traía la pistola en la mano se acerca y le pega al vidrio del camión Mixel para que se hiciera a un lado. Porque en este momento aquí estaba estacionado un auto gris, que es el mismo que... Que aparece en la imagen. La imagen. Entonces ahí se baja, se sube un niño, más de 17 o 18 años no tenía, se acercó a la máquina donde estaba yo, se subió arriba, con una cuchilla en la mano, y me dice que le entregue el celular. Y él me vio que yo tenía la colación en mis manos, no me vio el celular que lo tenía en la cartera, así no se lo llevó. Y ahí se bajó, se subió al auto y salieron disparados. Esa persona que le quita a usted, o que le intenta quitar su celular, ¿qué aceptó? ¿Tenía el chileno? Chileno. Chileno. Sí, era un niño de más de 18 años no tenía. Era un niño nomás. ¿Usted alcanzó a escuchar algo que dijera el empresario mientras era subido al vehículo? No, nada. Porque lo único que le hacían a él era pegarle con la pistola en la cabeza. Para que subiera rápido al auto. Y ahí se van. ¿Usted logra ver el otro vehículo, un vehículo negro? Sí, ese estaba por el otro lado. Ese salió de atrás de la bodega.